con Miriam Gorban Bueno compañeros, venimos con una delegación que estuvo integrada también con representantes de los pueblos originarios que nos recibió el bloque del Frente para la Victoria entonces claro, son muchos años que nosotros llevamos esta lucha, así que los gobiernos pasan pero los problemas no solamente quedan sino que se agravan por supuesto que señalamos cuáles son las problemáticas porque pareciera que hablar de ley de semillas es un problema del campo cuando es un problema que afecta a nuestra propia vida y a la vida de todo un país y sobre todo y sobre todo que el concepto de soberanía alimentaria con esta ley no solamente se viola el derecho a la alimentación sino que se viola la soberanía política y la justicia social de nuestro pueblo de esto se trata, ellos nos dicen que pareciera ser de que bueno se les ha embarrado la cancha porque hay declaración de la Federación Agraria incluso de los semilleros en contra de esta ley de la que ellos se enteraron ayer que son los que tienen que dictaminar que piensan que va a salir por dictamen solo de mayoría lo que perjudica el tratamiento de la ley y que esa ley puede que se trate el 21 junto con el presupuesto y como hay intenciones de que no quieren que se embarre la cancha creo que todos nos tenemos que comprometer a embarrarla precisamente para que no se trate de una cosa ni la otra esto se trata, dicen que además se están estudiando y nos la van a mandar una ley que defiende los recursos genéticos que es anterior al tema de las semillas bueno, esto es para discutir en este momento lo que a nosotros nos toca es esto contra esto hay que juntar la fuerza hay que organizar la lucha compañeros y resistir cada vez más, más fuerte no con aguante sino pasando a la ofensiva a la ofensiva de las luchas que son las luchas por la vida como se lo dijimos y no por los negocios de esto se trata y de esto hemos estado tratando